Añandú Este amor tan profundo Añandú 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 La yugubema descansó, le pone hume a cantar La yugubema descansó, le pone hume a cantar Hace toda esta pitata viví siempre llorando La yugubema descansó, le pone hume a cantar Consuelo ahora me haré contra tu imagen para siempre A la hora de mi muerte, la yugubema descansó, le pone hume a cantar La yugubema descansó, le pone hume a cantar La yugubema descansó, le pone hume a cantar Fuiste tú mi flor querida A ella y paja y té La yugubema descansó, le pone hume a cantar 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 Consuelo ahora me haré contra tu imagen para siempre En youugubema descansó, le pone hume a cantar la yugubema descansó, le pone hume a cantar Mala Caibo Bajete pa' buramines, moñeja se te va Hoy me pico neirunguela o cañuma en deje hui Se a veico se año mi, arema y cobeco a pe Se de viejo cañe jate, o coba y coce hui E yo te enamora mi, eweyuko a sepute Se moirunga en veazipe, con suelo mi tareko E trainte mañajejo, se irumiporenguepe O pase panjase quepe, oigo base mo ajo Te dejo namura a mi, eweyuko a sepute Se a veico se a veico, eweyuko a sepute E de supe toigua, ay, conte maja y cobo E epiwai, xajanobo, o uyeiro wana Ja, eko hoy me wana, un mi ziru porare Oiko ja eñoyakare, ja hoy me malenje saite Supe coajero vacue, se panamile yeñeitepe E te iseporenguepe, xajanobo, oigo base mo a sepute Icho, xajanobo, oigo base mo a sepute Que si, xajanobo, oigo base mo a sepute Se pelanjeje, xajanobo, eweyuko a sepute E te yareope, xajanobo, oigo base mo a sepute Xajanobo, oigo base mo a sepute Amba, ven, ven, ven Ay, no estoy llevé Ay, me sé entender Querer más que seas a tu a mí Amba, ven, 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 ven Ay, me sé entender Ay, que tú y la oye Ay, me sé entender 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 MAMO PIKO PEJOPA 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 NYAMO PIKO PEJOPA THEN VIEJI Ser en viejo y sabe ir, rejeca nuevo horizonte Haceca toanga y conté, aputa guisa ño mí Mamopi con pejopa, consuelo pein deja huella Lleve romba e besa, da peyo se consola Coanga y coaporá, tendeja rubita blanca Che beguará la esperanza, consuelo ja peguiá Mamopo con coba era, doy amú, sembo sufrí bares Lloramos mi querida, a ser el humillé Quebrantos araños, tumba, e coxer, veitu lluro Amó y me curuzuro, y harise bucabú Maracaibo A jaca amante aiko, aiko haise toto rita Derato y pie vea seguita, tocuera ese corazón Eta en el magiajejo, mera y mera y mi sepinte Hacea en gaste salpe, se añú mí anda aiko Hacea en gaste salpe, se añú mí anda aiko Música Aiko haise mi interese, le cobe pa' corapete Tena parejo, mai, we, 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 a chévene de lluvia Beja de senda, que ve, de yuta, baixa, se prepe Rojano, poca, we, pe, a mi mora, en ande Rojano, poca, we, pe, a mi mora, en ande Música Aiko es a polandum, moco y bebu y gran y mime Aiko era pe, aiko haise, le torto lita, ba, no e xa A, se ve con na i, a, e voy con en gaste Tou yanda ese pupe, es ese y sen na Ai, tou yanda ese pupe, es ese y sen na Ai Música Gracias.